Ocho, ocho, ocho años contigo. Se festejan con un conciertazo en Nueva Italia. Prepárate porque Radio La Más Fregona punto com festeja su octavo aniversario organizándote un baile increíble. Este viernes veintinueve de abril llegan al auditorio ejidal los artistas que estabas esperando junto. La Estilar Banda Los Fregones. Hago y gozo la vida pa' que no me cuenten y me echen mentiras. Banda Los Fregones. En concierto. Los Bronquitos de la Sierra. Zuleima del Río. Gerardo Chávez. La Inigualable. La Inigualable. Banda Aires de Michoacán. De Cáceres. El Alacán. Besita la perra se le ha salido. Grupo Anelo Norteño. Jesús Solís. Alex y su grupo Tormento. José Armando. El Grupo Colbillo de las Cruces. Yo la truena la manda en mi rancho y para que sepan yo soy. Sin faltar, la voz femenina de Bújica. La Paz Fregona. Joeni. Aversando el sonido Morbus. No te lo puedes perder, ya es este viernes veintinueve de abril. Veintinueve de abril en el auditorio ejidal. El aniversario número ocho de la radio más picuda de nuestra región. Inaceptable perdértelo. Comenzamos siete de la noche. Y atención, porque entras gratis si presentas en taquilla dos kilos o dos litros de ayuda de la canasta básica. Gratis, entrada gratis. Solo asiste, coopera y diviértete.